Ae, te vengo a buscar Ae, te vengo a buscar Ae, 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 por la madrugada Ae, te vengo a buscar Ae, 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 por la madrugada Tú me estás oyendo, mi cielo, que te quiero dar Tú mi amor sincero, mi cielo, puro y de verdad En el cierre verde, mi cielo, te voy a esperar Pa' darte mi anhelo, mi cielo, por la madrugada, lola Ae, te vengo a buscar Ae, 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 por la madrugada Ae, te vengo a buscar Ae, 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 por la madrugada Hoy en la serranía, mi cielo, te voy a esperar Con mi amor sincero, mi cielo, puro y de verdad En el cierre verde, yo te quiero dar Tú mi amor sincero, puro y de verdad, lola Ae, te vengo a buscar Ae, 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 por la madrugada Ae, te vengo a buscar Ae, 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 por la madrugada Ahí tú me estás oyendo, mi cielo, que te quiero dar Con mi amor sincero, mi cielo, puro y de verdad Y en la serranía, mi cielo, te voy a esperar Pa' darte mi anhelo, mi cielo, por la madrugada, lola Ae, 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 te vengo a buscar Ae, 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 por la madrugada Ae, ae, te vengo a buscar Ae, 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 ae Ae, 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 ae Ae, 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 ae Ae, 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 te vengo a buscar Ae, 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 por la madrugada Ae, ae, te vengo a buscar Ae, 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 por la madrugada ¡Ay, ay, ay! Oye, ¿cómo suena? 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 Gracias.